Como estan amigos vamos a ir ahorita temprano el trabajo Vamos a tomar una foto para el restaurante Me pedí unos amigos, bueno unos que vienen a comer, que son unos amigos que van a hacer el car show mañana Van a hacer el car show mañana y pues les pedimos de favor que si podían tomar una foto para nosotros en el restaurante Y pues dijeron que si, ya se estan formando, entonces ya voy temprano ahorita para ir a tomar ahorita la foto Entonces ahi me acompañe Mira ya vamos aqui, ya se estan formando los carros Es que mañana va a ser el car show y ya van llegando unos aca ¿Quién es? ¿Quién es? Es, es muy bien, si. ¿Quién la otra ventana? Si, voy volver un poco más. No hay mucho traffic ¿Quién es como un año? Un chino, ¿no? Un chino, ¿no? Aquí está, ya están formando Ya se formaron todos, hay más, pero Estos son los que siempre frecuentan Con nosotros Mira cómo están El día de hoy Ya Están llegando los carros Que vienen a Ser en el car show Ya se están formando Creo que empieza como a las 10 Luego se llena más Mira esto Army a las 30 Llegaron No se van ahora V combustión No se van No se van igma No se van No se van Pero No No me La Tampol Están ahorita limpiando los carros. Hey, what are you up there? Hey, Trevor! Hey, Trevor! Hey, Trevor! Está bonito este, como si fuera nuevo. Me gusta más en azul. ¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno, pues ya la otra pero como vi que no es como víbora de pasto porque estaba chiquito de la cara y luego también así de la colita, todo eso no era uno peligroso, entonces pues hay con cuidado todos ustedes que viven en Texas o en lugares calorosos siempre fíjense abajo del carro o en las cosas que tienen, a mi Brenda ahorita ya me dijo que le va a dar miedo y que está ahí las cosas ahí, bueno, pues Dios me los bendiga y ya vámonos vamos a ir a comer pizza porque ya nos hablaron, dice que ya está de hace ratos que nos esperan y le dije, ay perdón pues ya vamos para allá ¿cómo están? ya llegamos a la pizzería tarde, pero seguro pero aquí andamos mira, aquí está la Brenda y aquí lo remodelaron este no estaba así está bonito el lugar y pues aquí según van a hacer pizza al horno ah sí, ese gris que bueno, ese gris ¿qué color es ese? anaranjado ese es lo que está allá allá es donde está el horno ese y ahorita van a traer la trencita tenemos unos buffalo wings nada más que para calar nada más ahora dené cuatro y luego sé que vamos a comer la pizza y quiero acabar sí, porque pues vamos a ir a vamos a ir a ver una película y pues para qué llevar la pizza que viaje con nosotros y regrese también, o sea mejor no las llevamos aquí están ricas ¿cómo ves amor? están buenas mira qué rico salió y sí se ve que es de horno bueno, de horno, de leña o de barro, ¿no? o cómo es ese pero ese es el que está allá ese que está allá y ahorita ¿es como de piedra? ajá, es de piedra y hoy fue su primer día que abrieron entonces estamos estrenando le damos la es que creen ya llegamos a Big Spring y vamos a ir a directo a las películas y acuérdense que usamos una aplicación para verlo en español y ahorita es lo que va a ser Brenda vamos a ir a ver los Transformers no, no se crean vamos a ir a ver el ¿cómo se llama? en español ¿cómo se llama? La Sirenita La Sirenita The Little Marble entonces pues ahí nos acompañan vamos a ver los hoy oye a ver qué tal y en México si Dios quiera podemos ir y voy a ver el de los carritos con el chaval y el Quique ya nos llegamos y vamos a ver la película con la brendita I mean come on and come on keep it deeper sound a richer experience a bigger picture imagine everything a movie can be ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya acabó la película y nos vamos a la Walmart Estaba buena la película Sí, sí nos gustó Lo recomendamos que lo vean Ah, sí, si no lo han ido, a ver, vayan a verlo Está buena Bajo el mar Estamos aquí en la Walmart Y quizá vamos a comprar unas cositas para nuestra aventura Tiene años que no olía este set Y no sabía que ya lo venden aquí Huele bien rico Ah, yo me acuerdo Nosotros nos bañábamos con eso Este vaso es a que me recuerda Cuando íbamos al balneario de Pueblo Nuevo Y allá nos bañábamos en las cositas con este Ajá, el set sí, sí está bien rico Pues vamos a ver Bueno, pues tenemos Sabes que en la maleta negra siempre está lista Bueno Este me gusta, pero nada más por el escucho Pero no es algo que necesiten Pues vamos a buscar unas cosas para el campamento Ah, sí, ajá Es lo que te iba a decir A ver, fíjate Yo quería yo uno como el Ziki Ah, como el que Lupita le compras aquí, ¿verdad? Sí, pero me iba a ver yo chistoso Pero pues la verdad Vamos a salir a lo que vamos Ajá Pero aquí tienen Y ahorita lo voy a buscar Pero tengo que buscarlo en el app Pero mira, aquí hay unos sillones A mí el que sí me ha dado cosquillas Son uno de estos A ver si lo encuentro uno en Facebook más barato A ver, y ah Allá atrás vi los chalecos A lo mejor a mí te quedan de estos Sí, a ti sí, yo creo que sí Pero el que es el barro de aquí ¿Cómo crees? A ver, vamos a ver Aquí hay Bueno, mira De más adultos allá Bajo el mar Tiriti 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 Ahí, mira Bueno, sí, verdad Son 70 barros Pero ¿Es tu vida o qué? Oh, sí Oh, está bonito Y así vamos a comprar Esto Lo que necesitamos Hacer varios Ya después de Tener Ah, sí Como Reusarlo otra vez Para una vez Están bonitos Vamos a seguir viendo A mí me gustó este Pero no creo que tengan De mi medida Y así no Vamos a ir Aquí está Una más grande Pero Una más grande La inflamos Y todo lo que vamos a pasar Nos vamos a quedar Sin aire Y ya no vamos a poder Vamos a estar Échale Échale aire Nos vamos a seguir Viendo por ahí No sé Ajá Ese color Está chido Nos vamos A seguir viendo Me voy a llevar Uno de estos Porque allá En México Están caros Y luego Son difíciles Para encontrar Y yo creo También me voy a llevar Mi Mi de este Para cocinar Allá ¿No? Sí Porque No se hace Un canita Sada Una canita Sada Vamos a seguir Yendo Entonces vamos Brenda se va Por otra cosa Y allá Están nuestras cosas Creo allá Donde son las cosas De acampar Vamos a buscar Aquí ha de ser Ah sí Mira Creo que aquí Hay lo que necesitamos Ah mira Están los bien Amazón Pero aquí Están más baratos Bueno No se ve el precio Pero está a 22 Bueno Ya me llevé Dos de estos Están a 22 Dólares No sé Si nos llevamos Se me cayó Esto Vamos A ver Si vamos Unos Primeros Auxilios Uy Mira este Bueno Tampoco Nos vamos A ir A A A A A perder Nos Mira Estos Son Para Los Zancudos Vamos Llevarnos Uno Por si Las moscas A ver Que más Que más Llevamos Mochila Brenda Ya agarró Uno Y si Mira Cuanto está El precio Aquí Y así Estaba Pero estaba Más grande El que Llevamos Creo Está como Ese Y a ver Que más Y aquí Ya no hay Más Voy a ver A ver Si me hace Falta Otra cosa Pero Creo que Ya era Todo No sé Qué más Llevar No sé Si llevar Esos De Palagua Pero no Creo No creo Que necesitemos Más Va a ser Pocos Días Nosotros Ya tenemos Esas Cosas Mochila Ya tenemos Y Quería Llevar Un Pack De Esos Pero Tenemos Creo Brenda Dijo Que si Tenemos Uno Que Se Lleva Y También Tenemos Un Garrafo Grandotote Vamos A ver A dar La Vuelta A ver Qué Hay Por Allá En La Casa Creo En Su Casa De Brenda Creo Que Tengo Uno De Estos Ya No sé Si Sigan Ahí O Se Fueron Por Ahí A ver Qué Más Y Si No Nos Quedamos En El Camper De La Camioneta Porque No Nos Van A Dejar Quedarnos Hasta Allá Abajo Y Igualmente No Queremos Quedarnos Vamos Seguir Viendo Por Acá Abajo Aquí Están Las Camas Estas Creo Que Si Tenemos Una Uy Están Chidas Estas Vamos A seguir Viendo Lámparas Ya Compré Una Si Ya Ven Que En La Entrada Había Para Niños Y Aquí Están Los De Adultos Ahorita Voy A ver Estos Blancos Son Los Que Vi Online Y Estaba Más Barato Aquí Que Comprarlos En Amazon Bueno Estos Traen las Alitas Para Nadar Porque Yo La Verdad No Sé Nadar Pero Lo Que Si Quería Nada Más Era Como Para Respirar Entonces No Sé Si Me Llevo Este Para Calar Pero No Sé El Que Si Quería Era Para Ver Abajo Del Agua Como El Del Siki El Del Siki Estaba Chido Que Era Como Tiguro Pero Ya Los Encontré Aquí Están Pues Si Yo Creo Vamos A Llevar Este Está Creo Veinte Dólares Entonces Vamos A Llevar Uno De Esos Para Entrar Así En El Agua Dentro Y Queríamos Esos Pero Ni Sabemos Nada Entonces Para Qué Ya Encontramos Lo Que Queríamos Estos Y Verena Dijo Que Llevar Una Playera Vamos A Acá Vamos A Buscar Algo Para Las Hormigas Es Que Hay Muchas Hormigas Allá En La Casa El Según Es Es Esta Marca Ah No Es Esta Marca Pero Deja Ver Si Por Aquí Esta Es Un Polvito Así Creo Que A lo Mejor Aquí Esta Lo Vamos A Calar Y Luego Les Dicimos A Ustedes Si Funciona Para Las Hormigas Si Creo Que Aquí Está Aquí Está Mira Es Este Es Este Mero Entonces Vamos A Ver Vamos A Llevar El De Dos Porque Descuentan Un Dólar Y Así Tenemos Suficiente Bueno Estábamos Viendo El S De Las Olmigas Y También Yo Vamos A Llevar Este Para Las Víboras Para Que Los Aleje Entonces Vamos A Llevar Para Las Víboras Y Les Vamos A Decir Que Tal Sale Dios Quiera Que No No Se Acerque Ya Nos Están Corriendo Ya Van A Hacer La Hace Luego Luego Vamos A Tomar Una Lección De Los Hermanos De Los Hermanos Don Chano Y La Jefa Vamos Llevan Nuestro Carbón Y Este Que Les Enseñamos Para Encender Y Pues Agarre Esto En Descuento Estaba En Clearance Servirá Para Que No Tire El Bacon Bueno La Grasa Ahorita Pero Pero Luego Uno Cocina Algo Y Salpica Mucho Yo Creo Así Vamos A ver Cuánto Nos Va A Salir Este Chistos Pues Ya Terminamos Las Compras Ya Después Toca Empacar Todo Si o No Amor Es Obvio Vean Ya Ya Nos Vamos Bueno Ya Nos Vamos A Ir Y Ahorita Ya Estamos Llenando La Camioneta Porque Aquí Estaba Más Barato La Gasolina Entonces La Llenamos Aquí En Big Spring Y Ya Nos Vamos Todos Dios Me Los Bendiga Y Fue Un Buen Bonito Día Con Brenda Y Vamos A La Película Y Si Nos Gusto Gracias A Dios Y Pudo Verlo En Español Bueno Nos Vamos De Abuelito Y Ahorita Lo Que Vamos A Hacer Es Tomar Unas Fotos Así De Rápido Y Ya Es Tarde Ya Son Las Once Y Media Ya Ya Llegamos Tarde Yo Con Sueter Y Hace Cal Vamos Ahorita Rápido Unas Fotos Tarde ¿Qué tal? El día de hoy vamos a llevar la máquina, la chiquita esta, para ir a cortar allá con mi mamá, porque le hace falta allá en el restaurante. Vamos a ponerla en la trailita, ahorita en la trail la vamos a ponerle, es que antes cortaba yo pasto y aquí yo ponía mis como asadón y todo eso, la pala y acá ponemos el blower y aquí ponemos la weeder, entonces lo que vamos a ahorita acomodar para llevarnos con nosotros, para tenerlo ahí a la mano por si se ocupa y pues ahorita vamos a hacer eso y vamos a agarrar todo lo que se necesita. Ahí está mira, este ya tengo como creo que cinco años con él y no como ha servido, esta marca es muy buena y este también es marca como para que lo usan frecuente y puedes cambiar esto, ya puedes poner otros tipos de accesorios, pero si esta marca sale muy bien, si fuera puro weeder igual saldría mucho mejor, pero la verdad que sí, nada más es de limpiarle siempre sus filtros y cambiarle y te sirven. Este igual ya tengo cinco años y más con el dueño original que lo tenía, apenas hace dos años me fallo y nada más era de cambiarle unas partes, cambiarle esto porque esto ya se había tostado y ya queda. Entonces eso son mis cosas, tengo más nada más que usar lo que se va a ocupar ahorita. Entonces vamos allá a hacer lo que hay que hacer. Si un día buscan un buen tanque para gasolina, este es bueno porque lo llenas aquí y de aquí lo puedes echarle a tus aparatos mientras que vas esto deteniendo y así va saliendo la gasolina. Muy bueno este, la verdad me ha durado muchos años y está muy buen hecho y cuando algo, una parte te falla y todavía trae garantía, tú lo puedes reclamar. Reclamé yo este porque ya no servía y me dieron otro, pero solamente en ciertos años ellos tienen una garantía de esto, porque según ya garantizan que no se rompe tan fácil y la verdad que sí cumplen con eso. Muy bueno, creo que ahora ya los puedes encontrar en Costco, pero si no estoy, o creo que estoy mal, si no es en Costco es en Samsung, pero muy bueno este, vale los creo 60 dólares que cuesta estos. Bueno pues ya la enchufamos, ahorita ya la vamos a quitar de aquí y de ahí ahora sí a subir los mowers, los de estos para cortar el zacate. ¡Gracias! ¡Gracias! Y que no se nos vaya a olvidar, el este para mezclar para, para el, como se llama, para el huirida. Siempre compro cuando casi termina la temporada de cortar pasto y te lo dan más barato. Mira, 3 dólares estaba antes y yo lo compré a 1 dólar y es una buena marca. Es que está topado por esto, pero así es como luego yo compro un buen de cosas buenas, es nada más de esperar y ya. Bueno, pues vámonos. Pues mira, aquí es donde vamos a cortar todo esto, ya está bien crecido, pues vamos a darle una cortada rápido. Y pues aquí, mira aquí tenía, está todo. Nos estacionamos abajo del techo para que no se caliente el carro. No sé, pero sí hay que cortar toda esta propiedad y también allá adentro. Ahí en esos lugares a los que luego uno batalla más. Entonces vamos a, entonces vamos a darle. ¡Gracias! 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 bien, cuídense y pues ahora vamos a empezar nuestro día solos pues que creen amigos, ahora es el primer día de trabajo que vamos a hacer solos pues ahí Dios, oren por mi y ya, vamos para allá pues aquí andamos amigos, este es el carro que uno tiene que manejar del otro lado y pues aquí vamos vamos dando los buzones ahí vamos y si levanta este cochecito ahorita como vamos todo derecho pues podemos ir a 70 saludos gracias por ver bye gracias